Animales. El corazón de una orca o ballena asesina, como también se le conoce, late 30 veces por minuto en lo profundo del mar y 60 veces por minuto cuando está muy cerca de la superficie. El marín o pez vela es el pez más rápido del mundo, alcanza velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Los cromosomas de los cocodrilos no pueden determinar el sexo de las crías, es la temperatura a la cual el huevo se desarrolla la que determina el sexo. Entre más calor nacen hembras, más frío nacen machos. El carnívoro terrestre más grande del mundo es el elefante marino del sur, que pesa 3 toneladas y media y mide casi 6 metros de largo. Si una hormiga muere en el exterior o cerca del hormiguero, su cuerpo desprende un olor que atrae a las demás hormigas, quienes se las llevan hasta su madriguera para destazarla y utilizar sus restos. La mosca efímera adulta no tiene boca, solo nace para reproducirse y morir. Dura viva solo un día Nala es una gata que tiene el récord Guinness por tener más de 4.323.973 seguidores en la red social Instagram. Obviamente sus dueños son los que administran el sitio de la famosa felina. El ornitorrinco y la equidna son los únicos animales que no tienen estómago. Su conducto digestivo disuelve de forma inmediata las hormigas y su cuerpo se pone a absorber todos los nutrientes. Los osos polares pueden comer hasta 25 kilos de carne y beber 5 litros de agua en una sola sentada. Los gatos pueden hacer más de 100 sonidos vocales mientras que los perros pueden hacer algo.